Muy buenas Simmers y bienvenidos a este tutorial de cómo arreglar el problema que tiene mucha gente al poder instalar la actualización 1.50. A mí me ocurrió cuando lo descargué desde el lanzador que al llegar al 90% de la instalación me da un error. Voy a enseñar dos opciones para arreglarlo para el futuro, para las próximas expansiones que a mí me pasa. Bueno, abrimos el lanzador del juego y mientras que se abre voy a leer el por qué lo estoy haciendo. He leído mucho pero voy a leer este por ejemplo de Neva 9G. Hola, primero muchas gracias por tu aporte. Me ha surgido un problema en la instalación. Resulta que yo tengo la versión del juego 16.0.136, etc. Y no tengo ni idea de cómo actualizar. ¿Sabes cómo hacerlo? Porque no tengo ni idea. No me deja actualizarlo desde el lanzador. Gracias. Mira, desde el lanzador, aunque no te aparezca aquí, aunque no te aparezca el error, el error del mensaje, yo siempre le suelo dar actualizar y actualizar. Y le suelo dar varias veces, varias veces, varias veces y ya me suele saltar el mensaje automático de que hay una actualización para el juego. ¿Vale? Esa es una solución. Y la segunda es descargarlo manualmente. Pero con la 1.50 ha habido muchos problemas. Entonces salió un megaparche de un giga con 20 o algo así. Y voy a decir la página donde tenéis que descargarlo. Y os vais al rincón del Simmer. Yo os dejaré el link, o ya está el link en la descripción del vídeo. Leemos lo que pone, si queréis, si no, no. Y aquí te pone el super parche. Desde cualquier parte del mundo la podéis descargar. Y luego ya los parches mínimos que tenéis Norteamérica, Europa, Asia, Japón y descarga digital. ¿Vale? Yo aconsejo que os descargáis el super parche. ¿Vale? Le dais y automáticamente se os descarga. ¿Vale? Yo ya lo tengo instalado todo. Entonces ya a mí no me hace falta. ¿Vale? Y ya pues... Seguir lo que pone aquí. El siguiente, siguiente, siguiente. Instalar y... Y por fin finalizar. Y ya pues... Instalamos el juego. Luego también quiero decir, antes de nada. Que ya ha salido la mini imagen de movida en la facultad. También lo he dejado en la descripción del vídeo. ¿Vale? Entonces... No os he puesto la página, sino que... Sino que os he dejado automáticamente... El link. ¿Vale? Y nada, pues... Creo que eso es todo. ¿Vale? Este es el link que os he dejado. Y ya sabéis, lo descargáis, montáis la imagen y ya está. Yo os aconsejo que para la gente que se descargue la mini imagen... Reemplacen los archivos originales... Con los archivos del crack. ¿Vale? Por si hay actualizaciones, que no tengáis que estar moviendo archivos y todo. ¿Vale? Pues si no hay más dudas, yo creo que... Está todo bien y... Espero que os haya servido algo. Y bueno, me despido y que... Y muchas gracias. Gracias. Gracias.